Cambiamos de tema ahora, hablamos de decisiones que ha tomado el gobierno de Javier Milei, medidas que entorpecían, por ejemplo, la exportación de carne vacuna, han eliminado las declaraciones juradas de operaciones de exportación. Sí, también el fideicomiso aceitero, fue una decisión administrativa porque en la práctica no regía ya el fideicomiso aceitero desde hace unos meses y tampoco incidía este régimen de declaración jurada de venta al extranjero de carne vacuna porque estaban liberadas completamente las exportaciones, pero es bienvenida la decisión y de esto hablamos con Daniel Lucía durante la mañana en Mercado Visión. El trabajo que se viene haciendo desde el área de la Secretaría de Agricultura y Ganadería yo creo que es de ordenamiento. Nosotros, la actividad frigorífica está muy regulada desde la parte sanitaria y la parte comercial y podemos arrancar con normas que vienen de la ex Junta Nacional de Carnes que tuvieron tal vez vigencia en su momento, que luego han sido corregidas por otras resoluciones y lo que se está intentando hacer es un ordenamiento y sacar lo que no se usa, qué sé yo, por ejemplo, el uso de sellos que recientemente fue reemplazado por etiquetas. Es aceptar incluso las nuevas prácticas y dejar de lado aspectos que si un auditor va a revisar las plantas obviamente lo tiene que plantear como un incumplimiento. En este caso estaban vigentes las declaraciones juradas de exportación, las famosas de GEC, se dejan sin efecto, no se venían aplicando. Yo creo que es muy importante que lo que no se utiliza se derogue porque le estamos dando certezas hacia futuro porque si no lo que puede ocurrir es que como pasó entre el gobierno de Macri y el cambio de gobierno de Fernández, no se eliminó, lo podrían haber vuelto a crear esa normativa, pero al no eliminarse solo tuvieron que ponerlo en vigencia y por eso volvieron rápidamente los controles a través de esas declaraciones juradas de exportación. Bueno, hay múltiples normas que se están revisando, que estamos trabajando en consulta, en diálogo permanente, tanto el sector público con el sector privado. Las veinte y pico resoluciones que nombra el boletín hoy no las he podido revisar todas y detenidamente, pero sobre esa línea de trabajo creo que estamos en el camino correcto y tratando de simplificar.